Si hoy en día estamos hablando del diseño actual, estamos hablando de espacios con un diseño más bien sobrio, con poco color, con mobiliario, con líneas rectas, con tapicería, pero muy prudente, con pocos elementos decorativos y realmente dejamos respirar nuestros espacios, no recargamos absolutamente nada. Por favor, dejadme un comentario a ver qué os parece esta nueva tendencia del diseño actual. ¡Gracias!